¿Se rompió el camerino en el Real Madrid? En lucha de egos entre Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. Para nadie es un secreto que la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid no ha sido del todo satisfactoria. El jugador francés no ha llenado las expectativas que habían con él en el cuadro merengue. Su rendimiento ha estado muy bajo del nivel que se le conocía. Su capacidad goleadora ha disminuido drásticamente. Solamente ha podido marcar un gol en la final de la Supercopa. De resto, los partidos que lleva disputados en la Liga Española han sido totalmente en blanco. Y lo peor de todo es que Ancelotti aún no le encuentra una posición fija y definida en el once titular. Pues claramente Kylian Mbappé juega en la misma posición de Vinicius Jr. Y por supuesto Vinicius Jr. no se va a cambiar de banda. Pues por la banda izquierda es donde explota su mejor capacidad futbolística y goleador. Y en el último partido del Real Madrid visitando a Las Palmas, el jugador francés le reclamó al jugador brasileño por negarle balones en ataque. Un decepcionante Real Madrid no pudo pasar del empate a un gol en su visita al equipo de Las Palmas. Y tras apenas tres jornadas ya disputadas de la Liga Española, acusa ya un retraso de cuatro puntos con respecto a su gran rival, el Barcelona, que ha ganado absolutamente todos los partidos y es el líder absoluto del fútbol español. El brasileño Vinicius logró igualar el encuentro desde el punto penal al minuto 69, que significó el empate final del Madrid en un partido pobrísimo y muy aburridor. Al respecto, Carlo Ancelotti dijo lo siguiente, El juego es lento, no hay movilidad, el balón llega a los delanteros cuando el equipo rival está cerrado, nos cuesta encontrar espacios entre líneas, el problema es bastante claro, hay que buscarle una solución. Analizó Ancelotti luego del empate frente a Las Palmas. El técnico italiano admitió que tiene que encontrar una solución rápidamente. Esto dijo, Tengo que estar más claro en la estrategia en el campo de juego para darle claridad a los jugadores. Nos está costando más de lo que se podía pensar, pero hay que trabajar y focalizarse bien. Estos tres partidos me han mostrado muchas cosas que no están saliendo bien. Pero lo más triste del Real Madrid es que el gran fichaje, Kylian Mbappé, volvió a demostrar que le falta rodaje con sus compañeros, y pese a intentarlo en varias ocasiones, sigue sin estrenarse en la liga como goleador. Y es por esto que la prensa de España ya habla de supuestos desencuentros y encontrones entre Mbappé y Vinicius Junior, lucha de egos, por acciones en las que el francés le reclama al brasileño no haberle dado el balón. Habrá que esperar como Carlo Ancelotti logra solucionar esta división de Camerino, pues aún no le ha podido encontrar una posición fija a Kylian Mbappé. Pues Kylian juega por la banda izquierda, donde desenvuelve todo su mejor fútbol. Pero por esa posición se encuentra Vinicius Junior, y Vinicius no va a soltar esa posición. ¿Qué opinan ustedes de los desencuentros y la lucha de egos que hay actualmente en el Real Madrid, donde las dos grandes figuras del equipo, Vinicius Junior y Kylian Mbappé, están teniendo sus primeros encontronazos, pues Vinicius no quiere entregarle los pases al goleador francés? ¿Creen ustedes que Kylian Mbappé debe empezar a marcar goles rápidamente, o si no ese puesto de titular lo podría perder con el delantero brasileño Hendrik? Dejen su opinión en la caja de comentarios.